Campareo mi catrera y la encuentro desolada Solo tengo de recuerdos el cuadrito que está allí Pinchas viejas y unas flores y mi alma atormentada Eso es todo lo que queda desde que se fue de aquí Una noche más tristona de las penas que me aquejan Arregló su bagallito y amurada me dejó No le dije una palabra, ni un reproche, ni una queja La miré que se alejaba y pensé, todo acabó Si me viera, estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan culeros berretines Que voy por los cafetines a buscar felicidad? Golincito que conoces, mis amargas desventuras No te extraña que hable solo así, tan grande mi dolor Si me faltan sus caricias, sus palabras de ternura ¿Qué me queda de mis años si mi vida está en su amor? ¿Cuántas noches voy vagando, angustiado, silucioso? Voy del brazo de mi amiga, de mi amiga, la ilusión Voy en curda, no lo niego, que será muy vergonzoso Pero llevo más en curda a mi pobre corazón Si me viera, estoy tan viejo Tengo blanca la cabeza ¿Será acaso la tristeza de mi negra soledad? ¿O será porque me cruzan tan culeros berretines Que voy por los cafetines a buscar felicidad? Muchas gracias